¿Y ahora qué? Bueno, primero felicidades. Gracias, con mucho arroz y muy contentos. Muy, muy felices. ¿Y ahora qué, Mica? Y ahora nos vamos a comer con la familia y a festejar. Bueno, ¿hay luna de miel ya? ¿Está todo pensado, imagino? No falta, porque le pedimos a Antonio, espero que nos autorice Antonio. Acordate que en junio nos vamos dos semanas, creo que sabe, pero por las dudas se lo recordamos. ¿Fiesta? Fiesta ahora el sábado, no este, sino el otro. Todos los chicos del otro lado, muy felices, acompañándolos a ambos, lógicamente. Muy contentos, muy felices, estamos con la familia, con los testigos, muy contentos, muy emocionados. ¿El momento más feliz de tu vida, tal vez? El momento más feliz de mi vida, sin lugar a duda. Y van a venir más felices todavía cuando tengamos hijos y todo lo que queremos hacer juntos. ¿Se piensa en el heredero o no? No, para, todavía falta, un pasito, un pasito. ¿Alguna, Mica, algunas palabras, vos que sos tan callada? No, estamos muy felices, muchas gracias por venir, por acompañarnos y nada, eso. Vamos a cerrar con un besito, sí. ¡Viva los novios!